¿Señora? ¿Sí? ¿Sabe usted quién soy, licenciada? Manitas del Monte, es un cártel en el mercado de las nuevas drogas. ¿Y qué le puedo ayudar, señor del Monte? Quiero ser una mujer. Sé que tengo que dejar muchas cosas atrás. Es mi única esperanza para ganar mi vida. Buenas noches. Nos conocemos. ¿Sabogada? ¿Eso? ¿Manitas? Manitas se nos fue. Yo soy Emilia Pérez. ¿Qué haces por acá? Te necesito. Traiga a mis hijos de regreso conmigo a México. No puedo vivir sin ellos. ¿Y tú conoces a esa Emilia Pérez? Eso sería muy peligroso para ti. Te arrepiento de muchas cosas. Quiero hacer el bien. Por primera vez, me emé a mí misma. No piensas. De vez en cuando, en todo lo que hizo Manitas. No, 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 no reconozco tu voz. ¿Solo mi voz? No, no, no reconozco tu voz. No, no. No, no. No, no. No, no... No, no.